Los escándalos sexuales vuelven a ser noticia, el caso más reciente es el protagonizado por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que acaba de renunciar después de que una nueva investigación oficial revelara que 11 mujeres habían acusado al demócrata de manosearlas o acosarlas sexualmente. Sin embargo, este tipo de comportamiento ha existido siempre en la política estadounidense, en ambos sectores políticos. They reviewed more than 74,000 pieces of evidence, including documents, emails, texts, audio files, and pictures. En los últimos 20 años, la mayoría de los gobernadores que han dimitido se vieron envueltos en escándalos sexuales, de uno u otro tipo. Cuando Andrew Cuomo fue elegido fiscal general de Nueva York en 2006, sucedió a Elliot Spitzer, quien fue elegido para la oficina del gobernador del mismo estado ese mismo año. No obstante, el mandato de Spitzer como gobernador duró apenas 15 meses, después de que se revelara que visitaba regularmente a prostitutas en el famoso Hotel Mayflower de Washington, D.C. El sucesor de Cuomo en el cargo de fiscal general del estado, Eric Schneiderman, renunció en 2018 luego de un informe que revelaba que había abusado físicamente de varias mujeres con las que había salido. La lista de figuras políticas estadounidenses que han sido acusadas de acoso o agresión sexual es demasiado larga, incluso a raíz del movimiento Me Too, que comenzó en 2017. En cuanto al expresidente de Estados Unidos, más de dos docenas de mujeres han acusado públicamente a Donald Trump de acoso o agresión sexual. Apenas unas semanas antes de las elecciones de 2016, apareció una grabación de 2005 en la que Trump se jactaba en términos vulgares de besar y manosear a mujeres sin su consentimiento. Trump reconoció sus comentarios en ese entonces, pero también descartó dicha conversación entildándola de una charla de vestuario. Posteriormente, en 2019, la escritora E. Jan Carroll acusó a Trump de violarla en el camerino de una tienda departamental de la ciudad de Nueva York. Inusualmente, Trump pidió al Departamento de Justicia que le defendiera. It was a stunning and shocking day, but for all women in the country, Robbie and Joshua are fighting to right this wrong. A woman who makes a complaint against a powerful man, women in this country must be assured that her case will not be tossed off to the DOJ. En 2017, Leanne Tweeden, comediante y locutora deportiva, acusó a Al Franken, un senador demócrata de Minnesota, de besarla a la fuerza durante un ensayo y luego de buscarla a tientas para sacar una foto mientras ella estaba durmiendo durante una gira de comedia en 2006 por Oriente Medio. Y él decía, no, se necesita practicar la escena y el senador. Me dijo, ok Al, just me he os he le decía, me he le decía, me he le decía, me he le decía. y continuó persistiendo, y yo me decía, Al, esto no es SNL, no vamos a realmente ir a kiss, así que no tenemos que practicar, y he continuó persistiendo, y me recuerda de la grabación 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 cuando se fue a la grabación de NYPD, y él fue justa persistente, y badgering, y justa relentless, y yo estaba pensando, ok, bien, así que se me hubiera y me dijo, shut up, y él vino a mí, y me hizo la línea, y vino a mí, y antes de saberlo, me quedas cerca, y él colocó su mano en la parte de mi cabeza, y se rompió su cara, y se rompió su boca contra mi cara, y se rompió su boca contra mi cara, y se rompió su lengua en mi boca tan rápido, y todo lo que puedo recordar es que sus lips were really wet, and it was slimy. A fines de 2017, varias mujeres dijeron que Roy S. Moore, en ese momento candidato republicano al Senado por Alabama, les había hecho insinuaciones sexuales cuando eran adolescentes, y él tenía 30 años. Sin embargo, el entonces presidente Trump, respaldó a Moore, aproximadamente una semana antes de las elecciones. Poco después de que Trump nominara a Brett, Emmett Cavanaugh, a la Corte Suprema en 2018, tres mujeres lo acusaron de agresión sexual o mala conducta. Cavanaugh negó las acusaciones y fue confirmado ante el tribunal por uno de los márgenes más estrechos en la historia de los Estados Unidos. Quizás el caso más escandaloso en la historia moderna de la política estadounidense es el del romance entre Bill Clinton y Monica Lewinsky, una pasante de la Casa Blanca en 1995. Clinton admitió que tuvo una relación inapropiada con Lewinsky. Sin embargo, como era presidente, fue sometido a un juicio político, pero por cargos de mentir bajo juramento ante un juez federal y no por mantener relaciones sexuales con Lewinsky, aunque ese irá el contexto. En realidad, fue equivocado. Es constituyó un juicio crítico en el juicio y una falla personal en mi parte, por lo que soy solo y completamente responsable. Pero he dicho el gran juez hoy, y le digo a ti ahora, que en ningún momento he pedido a alguien a mentir, a esconder o destruir evidencias, o a tomar cualquier otra acción inapropiada. Sé que mis comentarios públicos y mi silencio sobre este tema, me dieron una impresión falsa. Me despedí a la gente, incluyendo incluso a mi esposa. Durante la investigación del juicio político a Clinton, resultó que el entonces presidente de la Cámara de Representantes, New Hingrich, estaba teniendo una aventura por su cuenta. En aquel entonces, Hingrich estaba saliendo con Kalista Visek e iba a dejar a su esposa, Marianne Hinter, con quien mantuvo una aventura sexual mientras estaba casado con su primera esposa, Jackie Hingrich. Entre los casos menos atendidos, se encuentra la inapropiada conducta sexual de John F. Kennedy, narrada por Samuel Hingrich en El lado oscuro de Camelot, en el que estaban involucrados Kennedy, Judith Campbell-Exner y Helen Romich, una agente que trabajaba en la Stasi de Alemania Oriental, una extensión de la KGB soviética. En estos días, los políticos estadounidenses no se sienten obligados a renunciar por acoso sexual. Donald Trump se acostó con al menos una estrella porno y pagó a sus amantes para que se mantuvieran calladas. Sin embargo, se encogió de hombros ante las interminables afirmaciones de comportamiento inapropiado. Su colega republicano, Matt Gaetz, también se ha negado a renunciar, incluso después de verse involucrado en un sucio escándalo. Los registros de pago informados sugieren que Gaetz pagó 900 dólares a un operador político compañero suyo, que luego supuestamente transfirió 900 dólares a tres adolescentes aproximadamente unos ocho minutos después. Lo mismo ocurre con los demócratas. El partido demócrata apoyó a Joe Biden después de que Tara Reid, un ex miembro del personal, lo acusara de agresión sexual. Incluso antes de que ingresara formalmente a la carrera presidencial demócrata, una ex asambleísta de Nevada acusó a Biden en marzo de 2019 de tocarla y besarla de manera inapropiada en la cabeza en un mítin de campaña en 2014. A pesar del atendimiento del movimiento MeToo destinado a proteger a las mujeres vulnerables, el abuso sexual se ha politizado principalmente en los Estados Unidos y se ha convertido en un arma utilizada por los políticos para derrotar a sus rivales. A medida que los escándalos sexuales se suceden en el escenario político de los Estados Unidos, los derechos de las mujeres per se siguen siendo una prioridad desvalorizada. ¡Gracias!